Pero durante toda esta semana, aquí en Café CNN, tenemos la oportunidad de analizar distintos aspectos de este hermoso país de Panamá. Y el tema de hoy tiene que ver con los tiburones, un animal que está en peligro de extinción y me llamaba la atención muchísimo. Cuando estaba leyendo un artículo que decían que se puede seguir a estos animales en línea por el mundo, gracias a una geo-search que puso un rastreador satelital en tiburones de más de una tonelada y de entre 4 y 5 metros de largo y permite conocer su comportamiento y censar la población. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a Juan Manuel Posada. Y justamente, Juan Manuel, ¿por qué? Un gusto estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentas de este tema que hay, de la forma que puede monitorear y censar los tiburones? Sí, bueno, la Fundación Marviva, así como muchas otras organizaciones no gubernamentales, están preocupados por la salud de los tiburones, ya que son unas especies muy importantes en los ecosistemas marinos que tienen unas características biológicas y poblacionales que los hacen muy susceptibles a la sobrepesca. Entonces, por eso son especies que requieren de una atención especial en cuanto a su aprovechamiento pesquero. Un tema que me llama la atención, el tiburón es un animal que está en peligro de extinción. Yo también estuve hace unos meses en la isla de Margarita y me daban de probar las emparadas de cazón, que es el tiburón pequeño, que realmente hay que reconocer que es una delicia, pero también es un peligro que consumamos este tipo de... Sí, justamente ahí es donde uno se pregunta hasta qué punto una tradición cultural puede estar por encima de la conservación de una especie, porque va más allá del aspecto cultural, del aspecto económico. Ellos cumplen un rol muy importante en los ecosistemas marinos, entonces hay que preservarlos. Justamente por eso la Fundación Marbida ha tratado de ser un poco creativa. En este caso, en la isla de Margarita, es el tema de las empanadas de cazón. En el caso de Panamá, es el tema de los ceviches de pescado. Ceviches de pescado, sí. Que es algo típico, porque cuando uno viene a Panamá, dicen, no te puedes ir de Panamá sin comer. Sí, y nosotros lo recomendamos, pero sí manifestamos la preocupación de que muchos de esos ceviches se están preparando también con esos tiburones de muy pequeño tamaño, recién nacidos o juveniles. Y Marbida ha tratado de, junto con los pescadores y los comerciantes del mercado de mariscos o de cevichería en cualquier parte del país, que utilicen especies alternativas para seguir, que podamos seguir disfrutando de ese rico platillo, pero sin poner en peligro al tiburón. ¿Y cuál es la reacción de estos pescadores, cuando usted les explica, del peligro de dar este producto, que es de un animal que está en vías de extinción? ¿Entienden la situación o dicen, bueno, el bolsillo mío es más importante? Es interesante, es interesante. Nosotros hemos tenido muchos conversatorios con la comunidad pesquera. Ellos están conscientes de que hoy en día están capturando menos tiburones y de tallas más pequeñas que hace 15 años. Sin embargo, ellos tienen, muchos de ellos comentan que no hacen una captura dirigida, sino que es una captura incidental. Algunos hemos logrado proponerles que cuando los capturen con vida los liberen y tratar de que entonces se busquen otras especies para el aprovechamiento comercial. Por eso Marbida tiene un mensaje que dice, hay otras especies en el mar. Justamente estamos viendo algunos de los comerciales de estos avisos que ustedes sacan para que la gente tome conciencia. Pero hay muchos, indudablemente, hay muchas percepciones distintas sobre lo que es un tiburón. Mi primera pregunta es, ¿por qué los tiburones dan vías de extinción? ¿A qué se debe esto? Bueno, justamente, como te comentaba al principio, ellos tienen unas características biológicas y poblacionales que los diferencian de otros peces. Por ejemplo, un pez que gusta muchísimo aquí en Panamá también, hay una pesquería importante, es el dorado. El dorado al año y medio de vida ya se está reproduciendo y cada hembra produce millones de huevos. Entonces, la fertilidad es muy alta. En cambio, los tiburones tardan aproximadamente 10 años en alcanzar la primera madurez sexual y tienen muy pocas crías en cada evento reproductivo. Entonces, es diferente cómo ellos pueden manejar la presión pesquera. Entonces, no los podemos tratar como cualquier otro pez. Como cualquier otro. Me gustaría también saber cómo es este procedimiento, que cuando leía el artículo nos llamó la atención, por eso fue que decidimos precisamente hablar sobre esto. ¿Cómo se los puede seguir en línea a los tiburones? Sí, es tecnología satelital, son marcadores que se colocan en el animal y producen una señal que es captada por radares. Y uno puede entonces ir cronometrando la ubicación, pero también tiene sensores de profundidad y de temperatura, de tal manera que ellos también se convierten en unos colectores de información científica importante. Entonces, la tecnología cada día nos facilita poder conocer mucho mejor sobre la biología y dinámica poblacional de los peces. Y pasan por las costas de Panamá, pero ¿cuál es el traslado, tipo este seguimiento que le hacen a estos tiburones? ¿Cuál es el recorrido de un tiburón, por ejemplo, que ustedes tienen conectados? Los tiburones son especies altamente migratorias, particularmente en el caso del Pacífico Oriental Tropical, tenemos el corredor marino del Pacífico Oriental Tropical que une áreas protegidas de mucha importancia en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. O sea, Isla de Coco, Isla de Coiba, Malpelo y la Isla Galápagos. Y en esa ruta migratoria no solamente tiburones, sino mamíferos marinos y otras especies como tortugas, muchas de ellas en peligro que requieren la protección, tienen el cuidado del corredor marítimo. Manuel Posada, muy amable, muchísimas gracias. Le prometo que por lo menos yo no voy a comer más las riquísimas empanadas de cazón, para tomar conciencia. Siempre, claro. Y vaya al mercado a comer su cevichito, pero pida que no sea preparado con tiburón. No, justamente Manuel, vamos a mostrar en esta cobertura cómo preparar un buen ceviche. Fui al mercado, estuve con la oportunidad de estar con uno de los mejores chefs y me enseñó cómo hacer ceviche, pero de corvina. ¿Estamos bien? Sí, sí. De corvina. Sí, corvina puede ser. De corvina, eso va a ser más adelante nuestra cobertura. Manuel, un gusto, gracias. Muchísimas gracias. Muy dignas la que hacen ustedes. Muchas gracias. A la organización Marviva. Muchas gracias.